El Tribunal de Corea del Sur condenó al jefe de facto del imperio empresarial Samsung, Lee Jae-yong, a cinco años de cárcel, culpable de sobornos y otros cargos de corrupción, muy por debajo de los 12 años que los fiscales habían pedido. La condena penal es un duro golpe para Samsung, el mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo y el mayor conglomerado familiar de Corea del Sur, cuyas empresas se estima que representan alrededor del 15% de toda la economía del país. El llamado juicio del siglo contra el heredero de Samsung de 49 años se ha apoderado de Corea del Sur durante meses y forma parte de un enorme escándalo de tráfico de influencias que derribó al gobierno de la expresidenta Park Geun-hee, Notimex.